Una fuerza es difícil de definir, no obstante, todos sentimos sus efectos a través de nuestra experiencia diaria. Podríamos decir que una fuerza representa la acción de un cuerpo sobre otro, cuyo efecto es modificar el movimiento o producir una deformación. Hola, soy Jorge Beobis, profesor del Departamento de Mecánica, y el tema que veremos titulado como Fuerzas 1 es la clasificación de la fuerza y su modo de aplicación. Espero que sea de utilidad para ustedes. Las fuerzas las podemos clasificar según el efecto en el movimiento de los cuerpos. Fuerzas estáticas, fuerzas que se aplican al cuerpo que está en reposo. Fuerzas dinámicas, son fuerzas en que se genera movimiento. Según la dependencia con el tiempo, fuerzas variables, es decir, fuerzas que varían en el tiempo. Según el tiempo de duración, fuerzas de impacto, se refieren a choque en su cuerpo. Fuerzas permanentes, fuerzas que se mantienen por un tiempo prolongado. Según su punto de aplicación, fuerzas centradas, es decir, se aplican en un eje de simetría. Fuerzas excéntricas, no se aplican en el eje de simetría. Según la relación del cuerpo con su entorno, fuerzas externas, representan la acción que ejercen otros cuerpos sobre el cuerpo en estudio. Fuerzas internas, fuerzas que actúan en el interior del cuerpo que se generan por la aplicación de las fuerzas externas. Por el origen de la fuerza, fuerzas de acción, fuerzas que se aplican sobre un cuerpo rígido a fin de desplazarlo o modificar su forma. Fuerzas de reacción, fuerzas generadas como respuestas a las fuerzas de acción. Según la forma de aplicación de la fuerza, fuerzas de distancia, no se necesita contacto entre los cuerpos para su aplicación. Fuerzas de contacto, fuerzas que se transmiten por contacto físico entre los cuerpos. Estas fuerzas de contacto se pueden clasificar como fuerzas puntuales, concentradas y fuerzas distribuidas. Pregunta ¿Cómo clasificarían la fuerza de atracción del Sol sobre la Tierra? Alternativa A. Fuerza variable de superficie B. Fuerza dinámica variable C. Fuerza permanente variable D. Fuerza distancia variable, dinámica y permanente La alternativa correcta es la D. En esta cápsula aprendiste la forma como se aplican las fuerzas. A. Fuerza variable, dinámica y permanente variable, dinámica y permanente variable. Gracias.